Hola amigos, aquí les dejo el canto de la lavandera blanca, espero que les guste y les dejo el canto de la lavandera blanca, espero que les guste les dejo el canto de la lavandera blanca, espero que les guste les dejo el canto de la lavandera blanca, espero que les guste les dejo el canto de la lavandera blanca, espero que les guste